Linda tarde, linda tarde, la que estamos disfrutando el día de hoy con invitados de lujo. Y ahora llega nuestra facilitadora de biodanza, como todos los jueves, Laura del Piano. ¿Cómo estás, Lau? Hola, buenas tardes. Esto es un encuentro hoy de... Sí, nos disfrutamos todos los faciles, me encanta. Qué lindo, nosotros también, porque la verdad que nos carga de una energía muy linda. Y venir y trabajar, y tener esas charlas profundas, conocer, la verdad que nos nutre muchísimo. Así que gracias por venir. Qué bueno, qué bueno. Bueno, contarles, ahí nos encontramos recién con Norberto, que en Corrientes algo conté en algún momento. Nos juntamos todas las personas que trabajamos con energía, con buena vibra, para los procesos de salud, pero todas medicinas alternativas, constelaciones, y constituimos una asociación de facilitadores correntinos. Que salió la personería jurídica hace un par de días, así que contarles que eso también va a estar nutriendo y acompañando el trabajo de muchos profesionales de la ciudad, de la provincia. Poder ir dando esos pasos, ¿no? La verdad que está bueno, está bueno sobre todo, digamos, personas que hace muchos años estamos trabajando acá, que se conoce la trayectoria, que se conoce el efecto que produce, está bueno ser avalados por una asociación. Obviamente, es el respaldo que a veces... El respaldo de los colegas, de los amigos, de las personas que entre unos y otros por ahí nos derivamos, conocer también las distintas herramientas, distintos sistemas holísticos, alternativos, llamémosle así, como dentro de ese mundo, que no son formaciones universitarias, pero que tienen una estructura y una solidez y una consistencia y producen muy buenos efectos en las personas. Totalmente. Nosotros eso ya lo tenemos más que comprobado, por eso nos encanta abrir estos espacios para que vos que nos estás viendo del otro lado también te puedas nutrir, también puedas escuchar, puedas enterarte, puedas entrar en este mundo, que son herramientas, son herramientas facilitadoras, ¿no? Son herramientas para conectarnos con nosotros mismos, como recién también lo decía Norberto. Exactamente. Bueno, y hoy venís vos con confianza en este tema. Confianza. En realidad, al centro, la autoestima. Autoestima. Porque, bueno, en general siempre hablamos de estas cuestiones de la identidad, pero me parecía muy interesante profundizar un ratito en el día de hoy sobre eso, porque muchas de las preguntas que las personas hacen tienen que ver, ¿no? Bueno, hacen las preguntas en las redes, cuando voy publicando, las danzas, cuando vamos publicando los conceptos, cuando vamos contando de qué se trata la vida de danza, cómo lo hacemos, para qué lo hacemos, al centro está como esa pregunta, ¿no? Bueno, todos desarrollamos y desplegamos y fortalecemos cierto personaje que es con el que convivimos en nuestra realidad, que va haciéndose o conformándose en retroalimentación de las expectativas de los demás, de la mirada de los demás. A veces respondemos a esto, estamos en función de esto y nuestra personalidad se va configurando así, ¿no? Muchas veces hablamos que las dificultades que por ahí tenemos con nosotros mismos tienen que ver con esto, ¿no? Por momentos no poder distinguir claramente si lo que hago o lo que digo tiene más que ver con lo que se espera de mí que con lo que yo deseo expresar, ¿no? Que no son preguntas filosóficas, que son claramente preguntas del diario vivir y también que nos van ayudando a tener claridad al respecto a tomar decisiones más propias, ¿no? Porque por momentos tomamos decisiones en relación a la expectativa de los demás cuando nos queremos acordar estamos re lejos de nuestras propias orillas, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, bueno, contarles que para nosotros la autoestima está al centro de nuestro sistema, todas las danzas, los ejercicios tienen que ver con que la persona pueda conocerse, reconocerse, sentir, expresar esos aspectos que no están expresados y muchas veces ir como permeando ese personaje que tenemos para vivir, ¿no? Entonces, ir desplegando nuestra identidad más cierta, más honda, más profunda, más verdadera frente a nuestros propios ojos y dándole la bienvenida que primero sucede en el aula, ¿no? Con los compañeros, va fortaleciendo. Entonces, lo explico de esta manera porque es mucho más simple que decir que en realidad el amor que nos tenemos a nosotros mismos está hecho de cómo nos aman o nos han amado las personas significativas. Y muchas veces son esas personas significativas también las que nos llenaron de expectativas ajenas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, contarles un poquito eso, muchas preguntas tienen que ver con eso, ¿no? Como con los malestares de estarse dando cuenta a las personas de que realmente no saben lo que sienten o si las decisiones que han tomado... O sentir ese vacío en mucha gente. Claro, el vacío o la falta de satisfacción, ¿no? Bueno, yo ya logré el objetivo, una profesión, una pareja, tener hijos quizá a veces y no poder disfrutar de esas realizaciones. Y a veces los objetivos van en torno a lo profesional o a esos logros materiales simplemente como que ahí estuviera el foco, ¿no? Como que ahí estuviera el éxito, la felicidad. Es que, bueno, tenemos una cultura bastante, vamos a decirlo, capitalista, digamos, ¿no? Como que nosotros somos lo que tenemos muchas veces, ¿no? Ya lo hablamos un poco también. Y empezar a darnos cuenta de que somos las personas que amamos, los libros que leímos, las películas que nos emocionaron, ¿no? Como empezar a entrar en ese mundo más interesante también de la persona porque puede ser súper interesante comprarte un auto, cambiar de casa, mudarte, conseguir un trabajo de mejor paga. Todo eso puede ser una satisfacción a cierto nivel. Pero buscamos que la persona pueda sentirse satisfecha profundamente, tranquila consigo, amar su vida, amar quien la persona está logrando ser con los demás, que son las personas que ama también, ¿no? Y cómo hacer ese camino de aceptación y de autoaceptación a partir de este refuerzo de la autoestima, ¿no? Bueno, yo tengo muchos caminos, puedo lograr de muchas maneras algo, o puedo lograr muchas cosas. Claro. Pero, ¿cuál es el hijo? ¿Dónde poner mi energía? ¿Dónde poner mi atención? ¿Dónde focalizarme? Cuando esa energía, esa disponibilidad, esa acción está puesta al servicio, de eso que es profundo, la persona refuerza su autoestima. Inmediatamente puede estar feliz, aunque no gane ni tanto dinero, ni logre tantas cosas en la vida, ni satisfaga tantas expectativas. Y eso, vos la semana pasada me preguntabas, ¿no? ¿Qué pasa con el sistema inmunológico? Refuerza el sistema inmunológico. Nos enfermamos menos porque estamos tranquilos, porque estamos contentos, ¿no? Y empiezan a pasar otras cosas. Ahí aparece la fortaleza, la autoridad personal, que está hecha de autoestima, una autoestima consistente, coherente, ¿no? Siempre estamos hablando un poco de esta inteligencia de seres vivos que tenemos, de seres humanos, que cuando está al servicio de la vida, de nuestra vida, de esos deseos profundos, de esa voz profunda que podemos escuchar y que hay que aprender y reaprender muchas veces, porque las voces van cambiando a lo largo de la vida, ¿no? Uno puede tener un deseo profundo a los 20 años, que no es el mismo a los 40. No, totalmente. Y capaz que te pasaste 20 años tras de eso y cuando lo lograste resulta que no te diste cuenta que ya cambió, ¿no? O a veces lo lográs y ni te das cuenta que lo lográs. O que eso profundo te estuvo guiando y no te dabas cuenta y todo el tiempo estabas insatisfecho porque ibas tras de lo que se esperaba, ¿no? O sea, es verdad, es una cosa muy interesante que suceda, ¿no? Muy interesante, totalmente. Y poder verlo, poder darnos cuenta, poder abrir los ojos. Claro, por ahora pareciera que seguimos hablando de filosofía y de, ¿no? Como si estuviéramos repitiendo cosas de libros. Pero en Viodanza lo que hacemos es movernos con sensibilidad, ir encontrando los caminos para llegar a ese lugar profundo donde esa voz se manifiesta. Entonces, eso es lo que hacemos juntos. Lau, ¿y en la semana tenemos clases de Viodanza? Tenemos clases en Corrientes los días lunes de 20.30 a 22.30 en Avenida 3 de Abril 3.87. Y en Resistencia, les cuento también porque también me dirigí de gente de la región. Sí, seguro. Los miércoles de 20.30 a 22.30 en un salón que está Saavedra 667. El centro se llama Brazos Abiertos. Y es importante y por eso quería que cuentes los horarios porque parte de ese primer paso es justamente tal vez tomar una clase para entrar en ese movimiento, entrar a desbloquearnos. Mira, las primeras clases son muy interesantes porque la persona llega, se va con mucha energía y se va contenta. No sabe muy bien por qué. Claro. Por ejemplo, fueron un par de movimientos ahí, cosas simples, nada complejo, nada es complejo en Viodanza. Y se va con una sensación de alivio. Esas son las primeras sensaciones que están buenas porque necesitamos eso para un buen vivir. Y después, a medida que va llegando y se va teniendo más confianza con los compañeros, con la facilitadora de Viodanza en este caso, o con el facilitador del grupo al que asista, cuando se empieza a profundizar en la confianza, la persona se va abriendo un poquito más y se va entregando un poquito más. Y ahí empieza a aparecer este refuerzo del que hablo. Es decir, una clase, un par de clases, un tiempito puede ser interesante, puede ser divertido. Siempre es divertido, una clase muy divertida. Uno sale siempre tocado diciendo, ay, qué lindo esto, ¿no? Pero muchas veces el tiempo más difícil es darnos ese tiempo. Ok. O sea, ese tiempo difícil es darnoslo. Claro. Darnos ese permiso a poder hacer esa tarea de encontrarnos con nosotros. Invertir en nosotros, ¿no? Exacto. Bueno, para consultas, para Instagram, Facebook. Bueno, ahora estoy usando TikTok, que interesante. Ay, mira, qué lindo. Estoy usando preguntas tenía, pero no sé. La verdad que nunca le di mucha bolilla, pero es interesante. Y ahí te encontramos en todas las redes como Lau del Piano. Lau del Piano. Y para la gente que por ahí quiera consultarte, quiera hablar con vos. Muchas veces me dicen, bueno, yo ya escuché, pero ¿y qué es lo que tengo que hacer? Claro. Ponerte ropa cómoda, así como estoy yo hoy. Una ropa cómoda, liviana, y vas a probar, a ver de qué se trata. Bueno, para el próximo lunes, entonces. Para el próximo lunes. Para el próximo lunes, las clases hay en 3 de abril, 387 acá en la Ciudad de Corrientes. Y si no, toda la info que necesites, arroba Lau del Piano. Muchas gracias, Lau. Un gusto tenerte. Nos vamos a una pausa, ya volvemos.